Sí, hoy en el marco del Día de Reivindicación de los Derechos de la Comunidad Trans, desde la Mesa de la Diversidad y estarlo acordado con los concejales, la idea era poder traer una propuesta de una ordenanza integral para la comunidad trans que garantice la igualdad de derechos y oportunidades en las diferentes temáticas y ejes que venimos desarrollando, educación, trabajo, vivienda, en las cuestiones que tienen que ver con la salud. Y en ese marco es que vamos a presentar esta propuesta para que los concejales la puedan discutir y la puedan evaluar. ¿Puntualmente cuál es el proyecto que traen? En eso, bueno, tiene todos estos ejes incluidos, que se pueden incorporar en los planes de viviendas a la comunidad trans, dándole la oportunidad de tener una vivienda y el acceso a una vivienda, generar un cupo en la administración pública municipal para personas trans, la posibilidad de que el municipio cree un fondo especial destinado al acompañamiento en las cuestiones de salud. Digo, muchas de estas cuestiones que están en la ley de salud integral trans a nivel nacional, se dan en algunas provincias, ¿no? Y poder acceder a la estripación de mamas para que no se genere alguna situación que pueda perder la vida, o la readecuación genital o diferentes cuestiones, no se hacen en el ámbito de la provincia de Córdoba ni en la ciudad de Río Cuarto. Entonces, que esto pueda garantizar el acceso real a la salud en los lugares donde se realiza. Sí, en realidad el Estado municipal no se va a hacer cargo del acceso a la salud puntualmente. Siga que la idea es que las chicas trans puedan tener el acompañamiento económico para poder hacer esos traslados a la ciudad de Rosario, Buenos Aires, para poder hacerse esos tratamientos. Porque la idea fundamental es extender la expectativa de vida, que hoy está entre los 40 y los 45 años. Bueno, si una cirugía de mamas donde hay que sacar aquellas cosas que se han inyectado, no se hace a tiempo, por supuesto corre riesgo la vida y me parece que ahí el Estado puede hacer un acompañamiento y porque además la cantidad de personas no son tantas. Por eso creemos que es necesario crear este fondo especial.